¿Qué pruebas podéis buscar para decidir si vuestra hipótesis es correcta o si por el contrario necesita modificaciones o hay que rechazarla totalmente? Al plantear esta pregunta suele pensarse en realizar medidas y calcular la duración de los días a lo largo de todo el año, pero somos conscientes de la inoperatividad de esta opción si queremos obtener datos de forma inmediata y sin tener que esperar un año entero para poder analizarlo. Por ello proponemos utilizar datos de otro grupo de investigación, poniendo así de manifiesto la dimensión colectiva del trabajo científico y datos que sean fiables. A continuación vamos a explicar el procedimiento para poder obtener datos de la posición del sol, en nuestro caso en Almería, para cada intervalo regular de tiempo, en cualquier día del año, utilizando la web del Observatorio Naval de los Estados Unidos. Introducimos en la barra del navegador la siguiente dirección. http.waa.usno.navi.mil.data Seleccionamos a continuación el apartado Duration of Daylight Darkness, Table for One Year. Bajamos hasta llegar a Form B, marcamos Sun, completamos los datos referidos al año, mes y día, así como al intervalo de tiempo que deseamos. Introducimos los datos de latitud, longitud y time zone de nuestra localidad. En el caso de Almería serían 36 grados 50 minutos de latitud, longitud 2 grados 27 minutos, una hora al oeste del meridiano de Greenwich. Y finalmente seleccionamos Compute Table. Los datos se mostrarán en hora solar exacta, en el caso de Almería, hora de reloj más una hora 15 minutos en horario de invierno y más dos horas 15 minutos en horario de verano. También podemos obtener la hora del orto y del ocaso en la misma web o bien en la del Observatorio Astronómico Nacional. Así, al utilizar datos fiables de otro grupo de investigación, además estaremos valorando la dimensión colectiva del trabajo científico. Utilizando alguna de las herramientas presentadas, averiguad ahora los datos de horas solares en vuestra localidad para los días 21 de cada mes del año. Representa después esos resultados obtenidos utilizando una tabla y una gráfica. Os proponemos que utilicéis una hoja de Excel para facilitar el proceso. Si usamos los datos del Observatorio Astronómico Nacional de España, los datos están indicados en horas a las que se produce el orto y la hora a la que se produce el ocaso. Por lo que convendría repasar entre todos la resta de horas y minutos, con datos de algún día del año de la hora del orto y del ocaso. Primero, cuando los minutos del sustraendo son menores que los del minuendo y después lo haremos también al contrario. Por ejemplo, como se observa en la tabla, el 21 de mayo el orto se produce a las 6.58 y el ocaso a las 21.16. ¿Cuántas horas de luz solar crees que hay ese día? En este último caso, es posible que encontréis dificultades y sería conveniente que paraseis el vídeo para pensar y poder inventar vuestro propio procedimiento de cara a resolverlo. Esto es importante para los docentes. En lugar de dar reglas desde el principio, conviene dejar a los estudiantes que piensen para que algunos puedan inventar su propio procedimiento, aunque estemos brindándoles nuestra ayuda para resolverlo si fuera necesario y que lo puedan compartir con el resto. El resultado sería 14 horas y 18 minutos. Un procedimiento puede ser que añadamos los dos minutos que faltan hasta las 7, desde las 6.58, a la hora del ocaso, quedando este a las 21.18 y después ya podemos restar horas y minutos. Pero seguro que cada uno habrá encontrado el algoritmo que le resulte más adecuado. ¿Y el 21 de agosto? Pues la respuesta, si el orto es a las 7.57 y el ocaso a las 20.08, en este caso ya es más sencillo, sería 13 horas y 11 minutos. A continuación, conviene analizar las principales diferencias encontradas entre vuestra hipótesis inicial y las pruebas recogidas. ¿Cuál crees que es el origen de esas diferencias? ¿Cuál es el origen de esas diferencias? ¿Cuál es el origen de sea, el origen de esas diferencias? ¿Cuál es el origen de esas diferencias? ¿Cómo su� colonialism es un origen de laированà?